Santeleno, ubicada al oriente de la ciudad, específicamente a 17 kilómetros de Medellín, se viste de flores. Cultura que ha estado arraigada de generación en generación como un referente del país. Entre muchas variedades que se cultivan se encuentra el crisantemo, flor ornamental que abastece los mercados nacionales e internacionales. El crisantemo es una de las especies ornamentales más cultivadas en todo el mundo. Su producción es muy importante en varios países europeos, así como en Colombia, Estados Unidos y Canadá. Hace mucho tiempo es un proceso agroindustrial. Los invito a que conozcamos más de la cadena productiva del crisantemo. Desde la casa de don Jaime Teortúa nos remitimos a la historia de tan hermosa flor. El nombre crisantemum deriva de dos palabras griegas, crisos y antemum, que adquieren el significado conjunto de la flor de oro. Es originaria de Asia y África, zonas con dos tipos de climas diferentes, pero a los que se adaptan las numerosas especies. El cultivo de los crisantemos en China como plantas florales se remonta al 1500 a.C. Una antigua ciudad china fue llamada Yuxian, ciudad del crisantemo. Estas flores fueron introducidas en Japón probablemente en el siglo XVIII y el emperador de Japón la adoptó como la flor del sello imperial. Hay un festival de felicidad en Japón que homenajea dicha flor. Según documentaciones fue introducida en Europa a través de Francia a finales del siglo XVIII y los primeros cultivos de esta planta en España coinciden con el inicio en el siglo XIX. Actualmente los floricultores profesionales cultivan híbridos complejos de esta planta y la mayoría de las especies de donde han generado los cultivadores modernos son originarias de China. Significados del crisantemo en algunos continentes y países. En Centroamérica se considera una declaración de amor. En Europa se le conoce como San Vicente. Se suele utilizar como ofrenda durante día de todos los santos. En Asia representa la longevidad, por eso también es una flor ritual muy frecuente en determinadas ceremonias. En China y Japón el crisantemo es emblema otoñal. Simboliza una larga vida y la erudicción. La leyenda asegura que el crisantemo guarda el secreto de la vida eterna. Los japoneses adoptaron esta flor como emblema nacional e insignia de la familia imperial. La propagación de crisantemo se realiza por esquejes que se obtienen de las plantas madres por su capacidad de cosecha, vigor y conformación. Conozcamos cómo es el proceso de cultivo bajo invernadero. El cultivo de crisantemo se inicia trayendo esquejes denominados plantas madres, con la finalidad de ser transplantados en tierra bajo el sistema de camas en invernadero. Son extraídas de cultivos muy sanos, en este caso proporcionados por Azocol Flores, máxima entidad floricultora en Colombia, con la finalidad de conservar patrones de calidad. Dichas plantas producen los hijos que serán los futuros crisantemos. El proceso empieza sembrando las plantas madres, organizando muy bien la tierra, fertilizando las camas para que las plantas madres salgan fértiles y hay que instalarle la energía eléctrica, porque la energía eléctrica es la única que no deja florecer las plantas madres. Si le quitamos la energía eléctrica a las plantas madres, éstas no servirían para madres, sino que se florecen. Entonces las plantas madres nunca deben de florecer, sino únicamente dedicarse a criar hijos. Yo siembro una planta madre en la cama y a los 29 días me da los primeros hijos o el primer flas que nosotros llamamos. Una planta madre tiene una oración aproximadamente de 4 meses y en esos 4 meses una planta madre me debe de criar siquiera 35 hijos. Luego se arranca, se cambia por otra nueva, porque ya después de que empieza la planta a envejecer, le desobedecía la energía y entonces ya empezaría el botoneo y ya se dañaría la plantación. Cuando las plantas madres ya empiezan la producción de los hijos, uno empieza a cosechar los hijos y a pasarlos a una cama de enraizamiento, una cama donde los hijos van a echar la raíz y luego se hace el trasplante a producción. Desde que yo cosecho este hijo hasta que sale la producción es un proceso de 105 días. Se le pone 15 días la energía en producción y luego se le quita la luz. O sea que yo me demoro 15 días en el enraizamiento. Ahí debe tener la luz permanentemente. Luego que hago el trasplante lo dejo otros 15 días con energía, serían 30 días. Luego ya le quito la energía y serían 75 días de oscuridad para salir la flor a los 105 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!